El día de hoy te vengo a enseñar a cómo puedes crear un servidor gratuito para Minecraft Bedrock Así que te invito a que te quedes a ver todo el video porque te vengo a enseñar un host gratuito para Minecraft Bedrock Recuerden dejar su épico like y si este video llega a más de 250 likes les voy a traer otro hosting gratis para Minecraft Bedrock Así que no olviden de dejar su like y compartir este video Y lo más importante es suscribirse al canal porque estamos cerca de los 210.000 suscriptores Así que todo el mundo a suscribirse ahorita mismo Ahora sí empecemos con este video ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Mi nombre es Adbra y sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft El día de hoy les vengo a traer un hosting para servidores gratuitos de Minecraft Bedrock Así que prepárense porque sé que este video lo estaban esperando bastante Y obviamente compartan este video con sus amigos que juegan Bedrock Para que obviamente entre todos se hagan un servidor y puedan entrar todos al mismo server Y poder jugar un survival bastante precioso Así que sin más hablar y sin más nada El hosting que les vengo a traer es de server.pro Así que empecemos con el tutorial Bueno muchachos ya estando en la página de server.pro Lo primero que vamos a tener que hacer es registrarnos Ya sea con algún correo y contraseña o también te puedes registrar mediante tu cuenta de Google Tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Discord, hasta tu cuenta de Twitch Y también tu cuenta de Geekhood Así que yo me voy a estar registrando con mi cuenta de Google Selecciono Google y automáticamente te va a redirigir para que escojas la cuenta con la que vas a hacer tu servidor O mejor dicho tu cuenta de server.pro Nos registramos y automáticamente nos pide hacer nuestro primer server Y obviamente como ya sabemos que este video es de la manera gratis Lo vamos a hacer con la versión gratuita Ok Con la versión gratuita te va a dejar colocar dos locaciones La primera que es la de Francia y la segunda que es Canadá Yo te recomiendo que si eres de Latinoamérica pongas Canadá Pero si eres de España o de Europa pongas Francia Para que así te vaya mucho mejor el servidor Colocamos Canadá Aquí abajo te va a pedir un poco de la configuración de tu server Si lo quieres Java, lo quieres Bedrock o también quieres un servidor Terraria Ok, pero en este momento lo que queremos es hacer nuestro servidor Bedrock totalmente gratis Ahora lo que vamos a hacer es colocar Bedrock Y ahora lo que vamos a tener que hacer es colocar si es Bedrock o Pokémon La versión y también el Host Name O sea el nombre con el que quieres que pues aparezca tu servidor En este caso yo lo voy a poner para la última versión Pero aquí tú puedes poner la versión que tú tengas Y la que tengas instalada Aquí vamos a colocar el nombre Vamos a poner Adbra y ya Ok, recuerden que estos servidores van a tener la dirección de .mcserver.org Ahora aquí abajo nos va a decir pues la configuración básica La localidad de nuestro servidor El Host Name El plan que escogimos Que es el plan gratuito Más aparte el precio que nos van a cobrar Pero en este caso obviamente va a ser gratis porque no vamos a pagar nada Y ahora lo último para poder pues obviamente terminar el server Y nos puedan dar la opción para poder encenderlo Y poder ingresar a el Minecraft para poder probarlo Lo que tenemos que hacer es confirmar la pues... Ustedes saben, la opción para saber que nosotros no somos un robot Así que rápidamente la colocamos Que es YFRDA Y colocamos hacer servidor Ok, ahí me confundí con algo No sé en qué, pero bueno Ahora sí, listo Ahora me dejaron hacer nuestro servidor Ahora, cuando nos metemos en esta parte Vamos a poder observar que en la parte izquierda Tenemos todas las configuraciones y opciones que tenemos Para poder configurar más a fondo nuestro servidor Tenemos el FTP Tenemos los archivos de nuestro servidor Los jugadores Aquí vas a poder colocar los Operator Que son los moderadores O pues la gente OP de tu servidor Para que puedas darle OP Y así las personas puedan hacer distintas cosas dentro del servidor Ok, es como activarle los comandos a ciertas personas Aparte tiene la YLips Que es la lista blanca Para que solamente entren las personas Que tú quieres al servidor Y aparte tenemos la Banlist Que pues obviamente cuando pones un nombre de un jugador ahí Pues ese jugador no va a poder entrar más nunca a tu servidor En este caso ya tenemos abierto nuestro servidor Así que vamos a intentar de meternos de una vez Aquí tenemos una cosita que se me olvidó decirles Es cómo encender el servidor Y es bastante sencillo Cuando ya estén pues en el apartado del Desk Board O los detalles de su servidor Arriba en la parte superior izquierda Les va a aparecer el botoncito Que me aparece a mí en rojo En verde Ok, cuando está en verde Es cuando está apagado Y pues obviamente en verde Es porque lo quieres encender Y cuando está en rojo Es cuando está ahí encendido Pero lo quieres apagar Ok Así que pues Esta es una cosa que no dije en el video Pero como lo estoy editando Se los digo aquí Para que pues obviamente No me digan después Ahora pero no enseñaste esto Bueno Ahí ya se los enseñé Listo panitas El hostname Ok El IP O el IP Y el puerto Ok Para que podamos entrar a nuestro servidor Así que sin más hablar Y sin más nada Vamos a ingresar de una vez Y si estás aquí Y te preguntas Con qué dirección de IP Puedes ingresar al servidor O debes entrar al servidor Te digo que con cualquiera de las dos funciona Ya lo probé Y te digo que con la de arriba O con la de abajo Puedes ingresar Lo único que veo Es que el puerto Va a cambiar Ok Cada vez que lo enciendas El puerto va a cambiar Así que la persona que tenga tu servidor Cada vez que tú lo apagues O lo enciendas Va a tener que cambiar el puerto Ok Esto es lo único Que veo Que pues cambia Ok Bueno muchachos Aquí ya nos hemos pasado A la versión de Minecraft Móvil O mejor dicho Minecraft Bedrock O Pocket Edition No sé cómo le quieran decir ustedes Pero bueno vamos a intentar de meter el servidor Para poder ingresar Para que vean que si funciona Y no les estoy hablando de algo fake O no les estoy compartiendo algo que no sirve Así que vamos a poner de nombre de servidor Eh no sé Voy a ponerle Adbra o algo así Pero esta madre no me deja loco Ahora sí ya listo Vamos a poner algo de Bueno mejor deja tu like Para que todo el mundo que esté viendo este video Se recuerde en dejar su like Y así apoyar este video Así que ahora en dirección de IP Como les dije anteriormente Pueden poner la IP de números O también la IP de su servidor Ok Con el nombre que ustedes le colocaron En el hostname Ok Yo en este caso voy a ponerle Pues la de número Para que vean que funciona con las dos Que de verdad no importa Cual le coloques Con cualquiera Pues puedes ingresar a tu servidor Ok Vamos a colocar esta Que es 51.161.86.209 Y el puerto es 412.88 Vamos a darle a guardar Y automáticamente nos va a aparecer Aquí nuestro servidor abierto Vamos a darle a continuar Y listo Vamos a ver que está conectando Con el servidor externo Y automáticamente nos está generando el mundo Y vamos a poder jugar En nuestro nuevo servidor gratis De Minecraft Bedroom Ya ven que es bastante sencillo El tutorial bastante básico Que no es nada del otro mundo Y de verdad Vean esta fluidez Vean esta locura Y aparecimos en el nuevo bioma de Minecraft La verdad Una locura Yo a este hosting gratis de Minecraft Le doy un 9 de 10 Ya que puede mejorar ciertas cosas Pero está bastante genial Y bueno muchachos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Y suscribirse al canal Para que no se pierdan De ninguno de los próximos videos Ok Y recuerden Si este video llega A más de 250 likes Les hago un video Para que puedan configurar Más a fondo El servidor de Server.pro Ok Ya que puedes meterles Distintas cositas Para que tu servidor Pues sea un poco Pues un poco más jugable Y pues tener ciertas Cosas dentro de él Así que si dejan Un buen like Y se llega a la meta De los 250 likes Les hago el video De configuración completa Para los servidores gratis De Server.pro Espero que les haya gustado Yo soy Adbra Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y bye 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 bye